Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, 1888, fallece en Turín el ilustre sacerdote italiano San Juan Bosco, quien había nacido el 16 de agosto de 1815 en Becci, Piamonte. Su benemérita obra se dirigió al amparo de los huérfanos, a la creación de aulas, talleres y escuelas salesianas que se extendieron por todo el mundo. 1908, nace Roberto Chavero, mejor conocido como Atahualpa Yupanqui. Cantautor argentino, es el mayor referente de la música folclórica del país suramericano. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.